bienvenido a mi canal como el 2013 muchas gracias a todos por sus comentarios y sugerencias que hoy sea un buen día para ti es más con ustedes amigos en esta ocasión hoy tengo este estabilizador de pc y vamos a convertirlo en un extensión claro que ya no va a funcionar como elevador o como estabilizador sino solamente para conectar cualquier otro tipo artefacto que necesitamos acá con su switch y con su meter de marcación del voltaje de entrada entonces todo eso vamos a transformarlo en este estabilizador vamos a sacar todo lo que ya no necesitamos no necesitamos el transformador nada solamente vamos a usar los tomacorrientes el meter la llave apagado y prendido y también este el cable claro que este cable podemos poner más largo pero en este caso solamente vamos a sacar todo y vamos a hacer una nueva instalación muy bien ya tenemos el cable acá hoy vamos a hacer la instalación vamos a instalar vamos a instalar el meter el apagado y prendido el switch y el fusible primero para apagar y prender hay que conectar un cable vamos a poner el azul y también azul acá primero para apagar y prender el otro cable que es para apagar y prender del otro cable vamos a mandarlo o vamos a conectar con el fusible va al fusible este fusible este fusible va al fusible y está conectado a la llave ahora nos queda el otro cable el otro cable va a ir conectado al otro extremo porque tiene dos uno y dos el tercero es tierra el tierra no vamos a conectar eso va a estar libre entonces la conexión listo ya está conectado ahora acá tenemos los dos cables del meter estos dos cables del meter viene a la salida uno va a la salida del switch porque cuando prendemos debe prender también este y apagamos también tiene que apagar y este rojo lo vamos a poner donde va el marrón el otro cable esta es la otra entrada de cable y está conectado acá ahora ya tenemos instalado los dos cables no se olviden aislar todo para que no haya cortocircuito muy bien hoy vamos a conectar a la corriente vamos a comprobar ahora ahí está está prendiendo ahí podemos ver para comprobar vamos a poner el cargador ahí está está prendiendo todos los los entrados están funcionando ahora sí ya está terminado ahora sí ya está terminado aquí tenemos los usibles los los tomacorrientes y acá tenemos el meter listo eso es todo por hoy muchas gracias será hasta pronto